Estamos de vuelta ya y ahora es momento de presentar a nuestros amigos de Lenox Maraga y para darnos toda la introducción y para conocer todos los productos está Alejandro Andrade. ¿Cómo estás Alex? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Hoy venimos a platicar... Pues muchos productos. Claro que sí. Hoy venimos a platicar lo que es Maraga y Lenox, que tenemos aquí en Indar. Muy bien. ¿Por dónde quieres que empecemos? Porque yo veo muchísimos productos el día de hoy. Ok, hoy traemos lo que es un microalambre, que es muy importante, que se utiliza sin gas. ¿Qué es un...? Esto es muy importante porque ahorita el gas está muy escaso, obviamente para el cliente también es más económico poder trabajarlo sin gas. Este microalambre es de la marca Maraga, se manejan en dos medidas diferentes, que es 30 y 35. Es tubular. Con este podemos soldar lo que son láminas delgadas, ventanas, puertas. Podemos darle el mejor uso. Sí, la necesidad de gas. Claro que sí. Ok, muy bien. Y puede ser más económico para el cliente, para poder poner también su aplicación. Es muy buena porque este microalambre ya trae en la parte interna un fundente que lo hace con mejor aplicación. Muy bien, perfecto. Así es. ¿Con qué quieres que sigamos? De este microalambre también tenemos un video. Ah, ¿tienes un video? Claro que sí. Ah, bueno, ¿qué te parece? Vamos a verlo y ahorita regresamos. Excelente. Microalambre para soldar E71TGS. Este microalambre tubular de la familia FluxCore se usa generalmente en la herrería y mantenimientos. Este alambre es autoprotegido, es decir, que no necesitas gas para su aplicación. Su presentación es en rollo de un kilogramo o 2.2 libras. Tiene una resistencia a la tensión de 70 mil libras por pulgada cuadrada. Está disponible en diámetros de 0.030 y 0.035 milésimas de pulgada. Está fabricado bajo normas AWS y cuenta con certificado. Una gran ventaja de usar microalambre contra un electrodo es que se genera mucho menor merma, lo cual te dará mayor productividad. El amperaje recomendado es de 85 a 185 amperes, según la aplicación. Sus aplicaciones abarcan fabricaciones de lámina y placas con espesores menores de un cuarto de pulgada. Es recomendado solo para pasos simples. Se puede soldar en todas las posiciones. Excelente, cuando menos ya nos empieza a quedar más claro. Claro que sí. Ahí está, para toda la gente que bueno, que en su negocio sí está moviendo este micro... Microalambre. Microalambre. Muy bien, Alex. ¿Con qué quieres que continuemos? Claro que sí. Traemos también este disco, que este disco lo traemos en cuatro y media para corte de metal. Este disco se utiliza para cualquier tipo de metales, acero inoxidable, metal al carbón. Este disco trae doble malla. ¿Para qué nos sirve la doble malla? Para tener una mejor... Más seguridad. Más seguridad para el cliente y muchos más cortes, obviamente. Pero también en este disco tenemos la seguridad que podemos seguir cortando y obviamente si se llega a despostillar, la doble malla nos... No va a aventar. Exactamente, no te va a aventar el pedazo, te va a aventar morositas, exactamente. Muy bien. Así es. Ok. Y también de este disco tenemos un video que lo podemos presentar. Perfecto, vamos a verlo. Claro que sí, con todo gusto. Te presentamos nuestro disco para corte de metal 1X. Es un disco de cuatro y media pulgadas muy versátil. Puede ser utilizado para cortes en acero, metales y materiales compuestos de metal. Generalmente se usa en estructuras y perfiles. Sus cortes son rápidos y confortables. Gracias a su espesor de un milímetro, podrás realizar cortes finos generando muy poca rebaba. Tiene un precio muy competitivo, por lo que es una gran opción para reducir costos en mano de obra. Consulta a la familia de discos que tenemos disponibles para ti. Muy bien. Ahí está, un disco con medidas de seguridad y con precio competitivo. Claro que sí, muy buen precio. Aquí tenemos, creo que es el disco más barato que tienen ustedes aquí a la venta. Y con buena calidad. Exactamente. Andy, pues, ¿con qué nos vamos, mi queridísimo Alejandro? Pues, también queremos presentar lo que es lenox, que mucho cliente ya nos conoce, mucho cliente ya conoce lo que es lenox, lo que es la cegueta, para arco, lo que son perforadoras, cierrasables, caladoras, cerruchos. También es muy importante este líquido. ¿Qué es? Este líquido es un lubricante que al momento de hacer el corte, cuando haces un corte metal con metal, es muy importante porque al momento que le echas una gotita, dos gotitas que necesitas nada más para hacer el corte, obviamente lo lubrica y te rinde muchísimo más la herramienta para hacer muchísimo más cortes. Lo haces más sencillo el corte. Así es. Para que no dañes tu herramienta y obviamente los dientes de la perforadora. Muy bien. Recuerden que manejamos en lenox lo que son las medidas de 9, 16 hasta las 6 pulgadas en perforadoras. También tenemos estos... ¿Brocas? Son brocas, son repuestos para los árboles que son las guías de la perforadora. Ya lo tenemos, siempre los hemos tenido en lenox y lo pueden conseguir aquí en Indar, lo que son sus repuestos. Muy bien. Yo dije, ¿y esas brocas? Yo dije, ¿son de concreto, son de metal? Son los repuestos de los árboles que obviamente... Que yo no sé qué es eso de un árbol, pero ¿para qué son esos? Es la guía de la perforadora para poder hacer un corte. Hacen cuenta que primero haces una guía y después se le pone la perforadora y hacemos un corte. Y me imagino que también de esas hay muchas medidas. Claro que sí, esa medida se maneja de 9, 16 hasta las 6 pulgadas. Ok. En cierrasables también tenemos lo que es la cegueta. ¿Cierrasables cuáles? Las cierrasables son estas de aquí. La cegueta son las body bead, trompo, no sé cómo la conocen, hay muchos, muchos partes que conocen. Así es. ¿Para qué es? Ese es para hacer igual perforaciones, pero tenemos ese mismo trompo, si la ves en la parte de enfrente, tiene diferentes medidas. Entonces, cada medida es dependiendo del cliente que vaya haciendo el corte, es como vaya dejando su... Lo va utilizando. Así es, exactamente. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos? Estas son cierrasables, son cierrasables master band. Esas se utilizan normalmente en unas máquinas pequeñas que normalmente hay en el mercado, son para hacer cortes con cierras cintas. Así es. Muy bien. Pues, bastantes productos que me imagino que además hay algunos otros productos que no tenemos aquí ahorita a la exhibición, pero que están dentro del catálogo de Indar, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tenemos muchísimos más productos. Obviamente no podemos tenerlos todos aquí, pero siempre es muy importante, si queremos cortarlo, cortarlo con Lennox, es lo más importante. Y recuerden que Lennox es fabricado de Estados Unidos y lo tenemos aquí para ustedes. Perfectísimo. ¿Qué promoción nos tienes, mi queridísimo Alejandro? Mire, tenemos promoción que por $1,500 de la compra de Lennox, en lo que ustedes gusten, tenemos el exhibidor de regalo. Ah, muy bien. Así es, tenemos un exhibidor de regalo por cada $1,500 pesos. Lo pueden consultar con su agente de ventas. Muy bien. Para consultar estas promociones. Y tenemos algunas otras promociones, este, muy pronto. Chéquenlo, chéquenlo, porque Lennox ahora sí que dijo, yo sí me pongo las pilas y aviento la casa por la ventana. Claro que sí, siempre estamos a la orden y siempre estamos al día. Ya dijiste. Bueno, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues será todo por el día de hoy. Nada más que sigan conociendo, digo, los que ya lo conocen y que lo tengan ahí en su negocio para que se siga moviendo, ¿no? Claro, que tengan la confianza de que con Lennox siempre se hace mejor corte y mejor rendimiento para tener muchísimo mejor, obviamente, cortes y calidad. Claro, córtalo y córtalo con Lennox. Córtalo con Lennox. Gracias, Alex. No, muchas gracias a ti. Nosotros continuamos con más en esta Expo Inder Digital 2021.